Bien, yo creo que nosotros hicimos un buen trabajo en fiestas, es verdad que paramos una semana, las jugadoras senior, las juniors, siguieron entrenando, y paramos pronto y empezamos pronto a entrenar, porque al final de año ya llevábamos una semana de entrenamiento después del parón, y luego arrancamos, para antes de Reyes, arrancamos un trabajo individualizado, pero según el protocolo tuvimos que parar, porque en algunos casos que no eran internos, pero bueno, el protocolo de la federación, que se supone que es para cuidarnos, pues nos pararon. Entonces, teníamos un problema grande a la vuelta, porque nuestro equipo necesita entrenar, entonces esta una semana entera parada, pues teníamos ciertas dudas de cómo iba a volver el equipo, es verdad que las chavalas entrenaron muy bien individual en casa, muy bien, y nos tocaba a un rival de alto peligro como Baracaldo, que teníamos muchas expectativas con el partido, pero no sabíamos exactamente cómo iba a responder el equipo físicamente, al final hicimos dos entrenamientos antes del partido, y yo creo que el rendimiento fue brutal, brutal, al final del partido sufrimos, porque no nos llegaron las fuerzas, pero salgamos el partido, entonces, entre ese partido de Baracaldo y el de León, que León también venía hacia arriba, ostras, en León sacamos una victoria muy solvente, muy solvente, el equipo está muy sólido, ahora mismo hemos creado un pequeño escalón con el quinto puesto, pero hay que seguir sumando victorias, entonces, esta semana está siendo muy buena, porque ya es la segunda semana entera que tenemos, y nosotros se nos nota mucho cuando entrenamos. Bueno, realmente nosotros solo pensamos en el primer partido, porque es absurdo pensar en el segundo, sí que es verdad que tenemos control al segundo rival, y vemos que se puede aprovechar del trabajo para el primer partido, realmente el segundo rival no pensamos en ello, pensamos solo en Melilla, y después de Melilla, pues si son 24 horas, pues son 24 horas, no le podemos dar más vueltas, pero Melilla es un partido en el que yo creo que tenemos motivación, porque perdimos allí, pudimos forzar la prórroga, igual que perdimos, pudimos ganar, a pesar de ir perdiendo de 20 puntos, la remontada, yo creo que es un buen rival para afrontarlo en casa y con extra de motivación. Sí, sí, nosotros aquí en casa tenemos que no fallar, sobre todo si queremos consolidar ese pequeño break que hay en la quinta posición, lo que yo creo que ahora mismo es lo que más nos interesa, mirar y hacer hueco ahí con la quinta posición. La liga pues está hecha así, los cuatro primeros van a jugar la fase de ascenso, nosotros no pensamos en eso, sinceramente, nosotros pensamos en el siguiente paso, es por supuesto ganar el Melilla y después del fin de semana veremos cómo va el escalón ese. Vamos a ver, porque la liga está muy igualada, todo el mundo está ganando, todo el mundo y yo creo que si nosotros hacemos nuestros deberes, creo que podemos seguir evolucionando como equipo y el grupo. Al final nuestras juniors, date cuenta que sin Sofía, que ha estado dos semanas, dos partidos sin jugar por lesión, con cuatro senior y ahora hemos incorporado, a la baja de rocío, la hemos incorporado a otra cadete, el equipo sigue mejorando, sigue mejorando, tanto en resultados como en capacidad de juego y en diferentes alternativas que vamos ofreciendo al juego. Entonces, ostras, hay que ser optimistas y yo creo que ellas ya empiezan a sentir que se merecen lo que les está pasando. No es un equipo en formación, es un equipo en formación, pero con ambición.